Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al canal de Lin Pogo. Bienvenidos al vídeo que hacemos casi todos los domingos. Ya no vamos a poder decir más eso de todos los domingos. Ya sabéis que el domingo pasado, bueno, nos lo tomamos un poco de descanso. No por nada, sino porque no salieron suficientes juegos indies como para poder rellenar un vídeo de estos. No es que esta semana sean chorrocientos mil los juegos indies que no pueden llegar a Nintendo Switch. De hecho, siguen sin ser muchos. No hay mucha cantidad, pero ya sí que podemos decir que hay algo de caridad. De hecho, hay un par de jugazos bastante interesantes que vamos a repasar enseguida en el vídeo. Bueno, en parte hay que aceptar que estamos en los meses de verano, que nos van a ir llegando menos juegos de los que estaban acostumbrados. Pero siempre que haya algo rescatable, algo destacable, aquí vamos a tener el vídeo de los domingos. Y por supuesto, aquí vamos a tener el sorteo también cada vez que haya vídeo. En este caso, vamos a sortear un aquí de Animus. ¿Animus? ¿Revenant? ¿Animus Revenant era, no? Un RPG. Bueno, lo reseñamos un poco en uno de estos vídeos hace un par de semanas. Es un RPG de acción con tintes un poco de Dark Souls. Mirad un poco, a ver si os puede interesar o no. Es un aquí para Nintendo Switch de este Animus Revenant. Así es que nada, para participar, lo de siempre, estar suscritos al canal, dejar un comentario del tipo que sea en este mismo vídeo. Si me seguís por Twitter, mejor que mejor. Y mañana, eso de las 20 horas español aproximadamente, dejaré aquí en este mismo vídeo un comentario fijado anunciando al ganador para que se ponga en contacto conmigo y poder hacerle llegar la aquí de este juego. Así es que nada, venga chavales, vamos con el vídeo de este domingo. Bueno, seguramente es difícil catalogar al remake del mítico Alex Kidd in Miracle World como un juego indie per se, pero la desarrolladora, los valores de producción, así como el precio de lanzamiento, hace un combo perfecto para incluirlo en la lista sin que desentone demasiado. Uno de los juegos más llamativos que nos llega esta semana, sin ningún tipo de duda, con gráficos HD y un arte brutalísimo, nos llega este juego que pretende meternos un buen chute de nostalgia a los más mayorcitos del lugar. Por supuesto, tendremos vídeo de primeras impresiones aquí en el canal este mismo martes. También deciros para los que no lo sepáis que el juego cuenta con edición física, una de ellas como edición coleccionista muy chula, que bueno, que os recomiendo si es que queda alguna unidad aún por ahí a la venta. La verdad es que no lo tengo muy seguro, pero lo dicho, lo tendremos aquí, el vídeo de primeras impresiones, este mismo martes. Ender Lilies es un RPG de acción de desplazamiento lateral en dos dimensiones de estilo fantasía oscura que desentraña los misterios de un reino devastado por el diluvio mortal. Se ambienta en la oscura a Finisterra, un mundo trágico y hermoso con imponentes castillos reales, bosques sumergidos y áreas subterráneas prohibidas e impuras. En esta dolorosa travesía te aguardarán enemigos temibles y poderosos, con lo que un momento de descuido puede ser fatal. Estamos hablando de un juego de estilo Metroidvania, por si quedaba algún tipo de duda, con algún toque Souls también, bueno, recordad Hollow Knight, ¿no? Por ejemplo, que era un Metroidvania con algún toque Souls, que la verdad es que tiene una pinta espectacular. Para mí es lo más esperado de esta semana, casi te diría del mes en cuanto a Indy se refiere. Y aunque no me han dado aquí y no parece que vaya a pasar, casi seguro me lo voy a pillar el juego y por lo tanto también lo traeremos al canal aquí. Pues ya no te digo yo que como vídeo de primera impresión es lo mismo incluso como serie. Y iremos viendo. Super Magbot es un juego de plataformas en dos dimensiones con una peculiaridad. No hay nada de saltos en un juego de plataformas. Tendrás que dominar tus poderes magnéticos para completar cada nivel con rapidez y precisión. Disfruta del estilo clásico de 16 bits, gana logros en cada desafío y compite por la supremacía en la clasificación global. Uno de esos juegos que quizás llega sin hacer demasiado ruido, la verdad es que llega distribuido por Team 17, que son de los que se equivocan un poco a la hora de editar juegos indies. Pero bueno, como digo, llega un poco sin hacer demasiado ruido, pero tiene buena pinta. Yo le echaría un vistacillo a ver qué tal sale al final. Tenemos también esta misma semana un nuevo juego de granjas cuya principal peculiaridad es que está ambientado en un mundo post apocalíptico infectado de zombies. Curioso por lo menos. En el juego, además de cultivar tu granja, tendrás que administrar tu restaurante para proporcionar alimentos a la vez que mantienes a raya a los molestos zombies. Tiene buenas opiniones en Steam y los ingredientes son buenos para resultar un juego entretenido y que nos mantenga pegados a la Switch durante algunas horas. Si todo eso es así, por cierto, he de destacar, porque lo he de hacer, que me parece un poco feote. El estilo artístico y todo esto, desde mi punto de vista, es un poco feote. Pero bueno, luego si el juego está entretenido y tal, pues bienvenido sea, ¿no? Decía que lo vamos a comprobar también en un vídeo de primeras impresiones esta misma semana. Cyberhook es un juego de plataformas en tres dimensiones vertiginoso en el que debes usar habilidades de parkour y un gancho de agarre para escalar y deslizarte por muros mientras combates contra enemigos y destrozas bloques disparando láseres con tus dedos. Pues madre mía, ahí es nada. Lánzate la aventura en un entorno retro wave vibrante para poder probar habilidades de parkour. Pero ten cuidado, un salto equivocado podría significar la muerte. Bueno, han salido juegos como esto, ¿no? Como este, bueno, a ver, quizás no con esta estética un poco psicodélica, pero han salido juegos como este, ¿no? En primera persona, así tan frenéticos, tan tal, últimamente. Suelen estar bien, no lo sé. Es otro de los juegos, sí que os puedo decir que es otro de los juegos que vamos a probar esta semana en un vídeo de primeras impresiones. Porque sí, porque en este canal lo probamos casi todo. Y para terminar la semana tenemos un RPG con combate por turnos entretenido y bastante profundo, por lo que parece que además cuenta con muy buenas opiniones en Steam. Si veis las imágenes parece todo bastante interesante y seguramente estemos hablando cuanto menos de un buen juego. ¿Cuál es el problema? Os estaréis preguntando. Pues no, esta vez no es el idioma porque según la ficha de la eShop el juego nos llega completamente traducido al español. El problema lo habéis visto reflejado en la ficha que pongo siempre al inicio de cada juego y es que su precio es de 45 povos. Yo qué sé, por un juego de estas características, sinceramente, que encima es digital, que es indie, pues yo qué sé, para mí es del todo inaceptable. Y provoca ya simplemente que aunque tenga buena pinta el juego, pues lo siento, pero mi atención pasa a otros juegos que salen esta semana. Y nada más chavales, por aquí dejamos otra semana de juegos indies, hemos vuelto a los vídeos de los domingos, hemos vuelto a los juegos de los indies. Lo que os decía un poco al principio, creo que es una semana en la que quizá no salen demasiados juegos indies, pero creo que sí que tienen bastante calidad más o menos los seleccionados con dos pepinazos entre ellos que iremos viendo por aquí por el canal. No te olvides de suscribirte al canal, deja tu like si es que te ha gustado el vídeo y estate atento a lo largo de la semana, porque como os he dicho, traeremos los principales juegos que habéis visto aquí como vídeos de primeras impresiones. Nada más chavales, hasta el siguiente vídeo.